Seguimos este fin de semana con Sazón Atlántico. Del 17 al 20 de julio te podrás comer las mejores arepas con huevos. Las matronas del Uruaco se vienen para Barretilla a una cocina que cumple con todas las normas de bioseguridad para que a través de la plataforma de RAPI las puedas adquirir. No te las pierdas. En Sazón Atlántico hemos preparado tres combos para ti. El primero, el combo tradicional, que consta de cuatro arepas con huevos tradicionales. El combo Lo Quiero Todo, que consta de dos arepas de huevos tradicionales, una arepa de huevo con carne y nuestra innovadora arepa de huevo con chicharrón. Y el combo Sazón, que consta de dos arepas de huevo con carne y dos arepas de huevo con chicharrón. Acompañando a nuestras matronas en todo este proceso estará el chef Franco Donado, instructor de gastronomía del Sena Regional Atlántico, quienes juntos lograrán que cada una de estas arepas llegue con toda la crocancia y la frescura y, por supuesto, el Sazón del Uruaco a cada uno de sus lugares, cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad. Esta iniciativa es liderada por la Gobernación del Atlántico en alianza con RAPI, Sabor Barranquilla, Fundación Gases del Caribe, Pro Barranquilla, La Vianda, Promigás, Sena Atlántico, Grupo Colba y la Alcaldía del Uruaco. Sazón Atlántico, del fogón a tu corazón.